¿Qué pasa chavales? Bueno pues estamos con una nueva videoreacción Uff, que ganas tengo de ver esta Se trata de Futureman Es una serie original de Hulu Y esto para los amantes de la ciencia ficción El futurismo Esto es una puta pasada Es un must Sí, de acuerdo, tienes que verla Está protagonizada por George Hutcherson Que es este chaval de Hunger Games Que todos conoceréis Y trata de lo siguiente George Futerman es un joven que vive en casa de sus padres Y tiene un trabajo sin futuro como conserje en Devlin En un centro de investigación de enfermedades sexuales Además es un inadaptado socialmente Y es incapaz de acercarse a las mujeres La única cosa en la que es realmente bueno es en Cybergedon Un videojuego ambientado en un futuro distópico Donde su personaje, Futureman, tiene el primer puesto en la clasificación mundial Así es como llega el día en el que Josh supera el nivel final del juego Y descubre que el juego es mucho más de lo que parecía a simple vista La verdad es que la premisa ya me tiene loco Así que vamos a verlo 3, 2, 1, acción Trabajo de mierda total Trabajo de mierda total ¡Hoo! 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 Hoo! ¡Hoo! 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 el 14 de noviembre wow ya que es que al final va de saltos temporales hemos visto cómo van a los años 80 a los años 60 el tío que es flipada de serie por favor este que verlo o sea me están mezclando futurismo ciencia ficción con cosas retro no con ese rollo de viajar al pasado bueno madre mía de verdad si os gusta regreso al futuro y este tipo de cosas menuda pedazo de serie no este que verlo hulu tampoco decepciona nunca no hemos visto cómo están apostando por series como de ranaways no y ahora esto no castell rock no yo que sé madre mía esto hay que verlo hay que verlo bueno señores que os ha parecido la vais a ver nos vemos en el siguiente vídeo